¡Hola! ¡Saluden! ¡Solo un saludo! Ahí están todos maquillándose en este momento. Ahí están. Agua bendita, ¡vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, hermanos! ¡Mira, Carla, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Salude! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¿Para qué? ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Déjame hacer el barrio todavía! ¡Mira! 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 ¡Hira! ¡Mira! ¡Mira a tus amigas! ¡Traigo a tus amigas! ¡Mira! 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 ¡Faz, macho! Son de amores Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que adoran, amores que duenan, amores que faltan Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, chicas! ¡Suerte a todos! ¡Suscríbete! ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Muy rápido! ¡Dowson! ¿Cómo estás? Bien, un año más aquí, la mejor sardina de toda Canaria. ¡Espectacular! Gracias a Carmen Luisa Martín y a Joaquín Díaz Martín, que han hecho esa sardina fabulosa. Ahí lo ponen a todos lados, lo tenemos, el mayor diseñador. Claro, ahí lo tenemos, a Joaquín. Por ahí está, el incógnito está por ahí. Claro. Y a seguir con la sardina y a pasarlo bien. ¡Adiós! ¡Qué digo! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos. Bueno, Joaquín era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Joaquín, importantísimo. Has estado colaborando codo con codo desde el principio en esta sardina. Sí, con mi madre. Con tu mamá, Canaria Luisa. Bueno, ¿qué le quieres decir a todos los espectadores que nos están viendo? Pues que tienen que venir a disfrutarla porque solo hay una, y es esta, la sardina de Sandra y Sauce. Muchas gracias. Hola, saluden, que estoy grabando en este momento. Bueno, ahí estamos. Bueno, hasta luego. ¡Alesha! 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 ¿Qué tal? ¡Alesha Shein, verdad? ¡Alesha! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alesha Shein? ¡Alesha Shein? Es estar en la mejor fiesta del año. O sea, estás esperando todo el año para estar aquí. Esa es la mayor impresión que te puedes llevar. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. ¿De dónde venís? De Santa Cruz de la Palma. De representante de los embajadores. ¿Qué os parece esta sardina? Y de la sardina de Santa Cruz de la Palma también. Claro. ¿Y qué significa estar aquí para vosotros en esta sardina? Bueno, es increíble, increíble. Qué bonito el pueblo. Esta fiesta es increíble. Hace 25 años que no venía y me quedo asombrado. Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Y tenemos muchas niñas también por aquí. Pero todo maravilloso. Todo maravilloso. Muchos celos, muchos celos de Santa Cruz de la Palma que podríamos tener muchísima más gente también. Tanta gente como esta, pero la gente no se mueve, no se moviliza. Vamos a ver si poquito a poco... Qué guapito estás. ¿Se puede sacar? Sí, sí, sí. Qué ilusión. Bueno, hasta luego. Bueno, yo antes de ser alcalde era cargador, por lo tanto, y seguiré siendo cargador muchos años. Y bueno, pues la verdad que ver que la gente disfruta al son de lo que marca la charanca, el desastre, de nuestros cargadores de la sardina dándolo todo, la verdad que es gratificante ver la ilusión y el sentimiento que tienen todos los vecinos y todos los que nos visitan para disfrutar de esta fiesta y animar a todos los vecinos, a todos los canarios que vengan a disfrutar de... Que no solo oigan lo que significa la sardina, se han realizado, sino que vengan a disfrutar de este momento. Y por supuesto, interés turístico regional, hay que decirlo. Intentamente, por algo nos han dado esa catalogación de fiesta de interés turístico regional. Aquí está la prueba de que desde esta mañana tenemos comparsas, tenemos batucadas, tenemos el concierto y esta noche, pues el momento grande donde esta estructura por 50 cargadores están haciendo bailar a todo el mundo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que una cosa es estar aquí, otra cosa es estar en la televisión. Animar a todos los que esta noche no pueden estar aquí que el próximo año vengan a disfrutar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. ¿De quién me has disfrazado? Cuéntame. De Aladín, ¿verdad? ¿De Aladín? Por supuesto. Y a difusarlo. Por supuesto, hasta luego. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien, muy bien. Yo te sigo, colega. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Súper! Aquí, representando a Barlovento. ¿De ese Barlovento? De los Sauces. De los Sauces y de Barlovento. Muy bien, muy bien. Hola, saludos a todos. ¿Qué es un amigo? Sí, bueno, ya no sé. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? ¡Saludad! Hola. Hola, ¿qué es un amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué guapas estáis? Pasándonos los pipas. Qué ilusión, ¿verdad? Y la lámpara, Dios mío de mi vida, que es la insignia de este año. No, la insignia es esta. Esta es la insignia. Él sabe llegar. No se moviste, no le digas. La caja de nuestro país. No ha traído por aquí. Todos los traídos por aquí. Solo para ver por aquí. ¿Por qué? 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 Mi madre, casi más no la conozco. Ayanira. ¿Por qué? Yo no la tengo. Él no. Tú me un rato. Casi más no la conozco ayanira. No, 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 no. Si nadie más me puede pedir. Buenas,冷idad. Lo saqué, tu vuelvo a abrir. Quien que sí iPhonea copa y a beber y con sufrir. Buenas,冷idad. Para que no vamos a vivir. Buenas,冷idad. Buenas,冷idad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!